...de Tatiana, esta mujer de 33 años, chaqueña, que fue violada y estrangulada, nos indigna a todos porque podría haberse evitado si no fuera por la decisión de un juez que dejó en libertad condicional a un hombre con antecedentes de violación y asesinato. Está con nosotros el doctor Claudio Mazaira, él es abogado de la asociación Madres del Dolor y calculo que también estará indignado porque esto, como bien decía, se podría haber evitado. Se podía, era previsible y se podía haber evitado. Y aparte es un desfasaje total por parte de este magistrado. O sea, si uno va recorriendo toda la génesis de esta causa y de este caso, se da cuenta que no resiste el menor análisis. O sea, si arrancamos teniendo de que Cabeza tenía una condena por 3 violaciones a 16 años, mientras la estaba cumpliendo, o sea, surge una nueva imputación de una cuarta violación, por lo cual le aumentan la pena única a 24 años. Cuando llega el momento de la libertad condicional, el perito del servicio penitenciario, el psiquiatra, le dice que tiene un trastorno gravísimo de la personalidad que no respeta las valoraciones y la convivencia social y que es muy factible la reincidencia de esta persona. Hemos hablado de eso en el comienzo de nuestro noticiero y estábamos todos muy preocupados y alarmados por este dato. Yo entiendo que se escuchó con liviandad por parte del juez o no lo escuchó. No con liviandad, yo diría ya hasta con soberbia. ¿Por qué? Porque el fiscal se hace eco de eso y dice que también debe evitarse la soltura de esta persona y el juez lo único que dice, o sea, siendo letrado, siendo abogado, como lo puedo ser yo, sin ningún fundamento, sin ningún otro fundamento de otro médico que pudiera desacreditar o pedir una tercera opinión, una segunda opinión, dice, como no sé qué técnica utilizó este psiquiatra, para mí yo me guío por el concepto y conducta. Y el concepto y conducta sabemos que estas personas durante los 8 años, como cada 3 meses y 6 meses se va subiendo a un punto, siempre que llegan al momento de pedir la libertad condicional tienen 10 excelentes, es decir, porque son marginados de la sociedad carcelaria, no tienen, o sea, entre ellos no buscan problemas, entonces si nos guiamos por el concepto y la conducta siempre es un 10 excelente. Pero eso no quiere decir que esté reformado. Ahora, doctor, le doy una pregunta. ¿Por qué siempre, nosotros somos un medio de comunicación y lo que hacemos es vamos detrás de la noticia, pero asociaciones como las de ustedes, gente que entiende de leyes, de justicia y trabaja para esto, ¿por qué también, creo en algún aspecto, se sorprenden junto con nosotros? ¿Por qué hacemos todos autopsia en vez de medicina preventiva? ¿Cuántas otras situaciones estarán en estos momentos cocinándose? ¿Cuántos expedientes y carpetas estarán en estos momentos a punto de entrar en el mismo carril? ¿Por qué no se evita? Yo te podría decir algo, o sea, nosotros tratamos de hacer la medicina preventiva, pero cuando vos ves, por ejemplo, que Axel López, el juez de ejecución, tiene como su maestro al que fuera el ex juez de ejecución Delgado, que ahora dicta cursos para jueces de ejecución. Si yo te cuento un solo caso de Delgado, que tuvo más de 50 pedidos de juicio político, te das cuenta de por qué la medicina preventiva no sirve en este sentido. En su momento, nosotros como asociación, yo soy a la vez el abogado de Isabel Yaconis y estoy tratando de ubicar al asesino de Lucila. Hacemos cruzamientos y buscamos violadores que se hubieran fugado en su momento. Encontramos que el juez Delgado tenía a José Humberto Giardino, que había a una chica muy grávida de apellido, la había violado, golpeado salvajemente, la intentó ahorcar con el cable del teléfono y le clavó 16 veces un destornillador. Lo condenaron a perpetua y a los 10 años, le permitió salir a festejar el cumpleaños. Obviamente que al otro día no regresó a la unidad penitencial. Se fugó. Había rumores de que había ido a Concordia, o sea, Entre Ríos, y nosotros pusimos en el aire, o sea, en un programa de televisión, la foto de Giardino. En Goya, Corrientes, lo reconoce una mujer y dice, esta es la persona que está acá lavando vasos y platos en un restaurante. Lo detienen, tenía tres causas por violación en Goya. No coincide con el de Lucila Yaconis, pero lo que es peor de todo, en Concordia el ADN coincide con el homicidio, o con la violación, homicidio y descuartizamiento de una chiquita de cinco años. Una locura total. Lo que yo no comprendo es lo siguiente, en cualquier ámbito, cualquiera de nosotros que va a trabajar y hace mal, se desempeña mal en su trabajo, lo echan, con justa causa. ¿Qué pasa con los jueces? Bueno, a eso es lo que, por ejemplo, él se escuda en lo que le permite la ley, y aparte dice, escuché hoy la tontería por parte de este juez, de la cantidad de 50.000 causas. Primero, el 80% de esas causas son pro-vision o suspensión de juicios a prueba, es decir, delitos mínimos y que ni los controlan. Tenemos las causas de ejecución condicional, obviamente que es un embudo, pero bueno, después tenemos los detenidos, o sea, los que le debe prestar debida atención. Pero a la vez, yo hoy le planteaba algo muy fundamental. Te lo quiero graficar más burdamente, pero para que la gente lo pueda entender. Si un camionero tiene que transportar en su vehículo cuatro containers, y deciden ponerle 12 containers, y sabe que en una curva no va a poder dominar el camión y que obviamente va a causar un accidente, y así todo sigue adelante, y cuando tiene el accidente, dice, ah, no, pero a mí porque me cargaron 12 containers. Es decir, y yo, esto era para cuatro. Bueno, la responsabilidad se la vamos a achacar igual. Sí, hacemos hipótesis de sentido común. No, no, y el juez hacemos lo mismo. Creo que a veces la justicia evade el sentido común. Que el ciudadano a pie mira desde un lugar del sentido común. Esto lo hablamos mucho con Néstor Espósito, que es nuestro especialista en judiciales, y siempre nos sorprendemos. Néstor nos ayuda a entender que muchas veces la justicia evade el sentido común. ¿No, Néstor? Sí, además, doctor, me parece que en este caso en particular el problema de fondo, más allá del juez, está en la ley. Porque el juez, con sus más y con sus menos, no hizo más que aplicar una ley que le estaba permitida aplicarlo. De hecho, este mismo juez, hace menos de un año, por un episodio similar, le promovieron el juicio político, y el juicio político fue desestimado justamente porque había aplicado la ley. El resultado, muerte y violación posterior, es lo que nos aterra y nos espanta a todos. Pero el juez no hizo algo que la ley no le permitía. Es decir, no resolvió en contra del derecho. Sí, yo, si me permitís, con respecto a este caso, una pequeña corrección que se da en este caso en particular. Claro, vos me estabas diciendo del caso de Soledad Barna. Soledad Barna. Cuando fue ese tema, el juez se defiende diciendo yo estoy amparado por la 24.660, dice lo que correspondía. En primer lugar, vamos a diferenciar, que la ley no dice deberá, sino que podrá. Es decir, que la libertad condicional es un beneficio y no un derecho. Claro. ¿Está bien? Es decir, para algo el juez tiene que evaluarlo. Claro, si el juez lo tiene que evaluar con un auxiliar de la justicia que es un perito psiquiatra y un fiscal que también lo aconseja, si yo no voy a respetar a eso, ¿para qué quiere un juez? Lo soluciono más fácil, pongo 15 administrativos con una computadora y que me digan, cumplió las dos terceras partes afuera. Tal cual. Yo, doctor, disculpeme, lo dije ayer fuera del aire en chiste. Digo, cargo todos los datos en una computadora, cuando se hacen ciertas ecuaciones, la computadora arroja la conclusión y dice, claro, afuera. Y le doy la libertad. Si tengo un juez, es para que justamente me evalúe. Él dice que es un juez de ejecución y no de condena. Por lo tanto, no se entromete en la génesis de la causa. ¿Qué significa? Que no le importa cómo fue la causa. Él mismo se contradice porque, como el modus operandi de cabeza fue dentro de un taxi las violaciones, le adita a todas las restricciones que tiene, aparte de acercarse a la provincia de Buenos Aires, que es el no conducir vehículos de transporte o servicio público, con lo cual quiere decir que ya sabía... No, pero ya sabía verdaderamente que era lo que había pasado en la causa. Ahora, doctor, para... Perdón, Néstor. Sí, sí. No, planteábamos ayer que el problema de fondo tenía que ver con el tema de la libertad anticipada, que en este caso a los 16 años salió cuando le quedaban todavía 8 años. La pregunta es... Sí, la condicional. Claro, lo formulamos ayer con el padre de Soledad Barney, lo preguntamos también ahora. Si este hombre hubiera estado hasta el último día de su condena, si hubiera cumplido los 24 años de la condena, ni un día más ni un día menos, a la semana de salir después de 24 años, ¿no habría hecho lo mismo? En definitiva, ¿no se habría postergado durante un tiempo que el delito se repitiera? Sí, seguro. Entonces el problema pasa por lo que no se reeduca en la cárcel. Claro, o sea, a ver, son dos problemas distintos. Una cosa es que no se reeduca en la cárcel, ¿está bien? Eso está clarísimo. O sea, hubiéramos pospuesto estos 8 años, en vez de ser Tatiana hubiera sido otra chica luego de que cumpliera su condena. Pero bueno, obviamente cumplió su condena de 24 años, no se lo puede retener un día más, entiendo la postura. El problema es que también el servicio penitenciario y el patronato de liberados, cuando sal, pero no hay un sistema que permita, a ver, ¿cómo podría explicarlo? Entra un detenido de esta índole y tendría que tener bimestralmente, como mínimo, un seguimiento psiquiátrico. ¿Cómo mínimo? Como mínimo. Cosa que cuando llegan los 16 años, yo tengo un panorama total de cómo fue evolucionando. Acá se espera que esté en términos de condicional y se le manda a pedir al psiquiatra que le haga tres informes y la persona se estuvo preparando durante 16 años para cómo mentirle al psiquiatra. Es más, en este caso no le pudo mentir bien porque el psiquiatra se dio cuenta de que iba a volver a reincidir. O sea, obviamente que hay dos problemas distintos, porque hubiera cumplido los 24 años y hay que dejarlo en libertad. Quizás la solución es pensar en un lugar de reclusión permanente, perpetua, un psiquiátrico, un instituto donde estas personas que no pueden estar en sociedad pasen el resto de sus días. Es duro, pero es así. Es que verdaderamente no son recuperables. Lamentablemente no son recuperables. Ni siquiera con el famoso tema que se discutió en su momento de la castración química. No, no, pero aparte, que estaba mal entendido. Porque no es una castración en sí. Es una pastilla que se le administra y que le baja la libido mientras estaba detenido. Cuando salía en libertad, se le dejaba administrar la pastilla. Una ridiculez, además. Una ridiculez, con lo cual recuperaba todas sus funciones. Más allá de que la violación pasa más por un problema psicológico del violador que sexual. Es decir, la dominación que ejerce sobre la víctima. Doctor, le agradecemos muchísimo su visita. Nos ha ayudado a entender esto, que para todos es una sinrazón. Es totalmente incoherente. Muchas gracias. Continuamos.